Me habló el Turek, me dice, oye carnal, creo que se murió el Efti. Yo sé el dolor que me causó, porque yo también lo apoyé y yo también le ayudé para que saliera adelante. Te has convertido en el pinche rapero mexicano más escuchado, eso dicen los pinches números. Nunca me aprovecho pues de lo que tengo, de la gente que me escuchan, siempre sigo siendo igual. Entre más creces, más duro te van juzgando y más duro te van tratando. Y me gusta enseñarles y decirles cómo es la realidad de este rollo. Te meten en pedo de palas, de las morras. ¿Era de mentira o de verdad tu relación con Kael y Ruiz? Ya, los que les vale verga el rap te preguntan de tus novias. Por eso cuando conozco gente que les gusta la música así como a mí, me llevo bien chido. Entonces si sientes que a veces es difícil haberte convertido en Santa Fe Clan en lugar de ser ángel. ¿Me puedo tomar una foto? ¡No mames! Con esta cara no te acerques güey, pareces asesino serial. ¡Ah! Dale cabrón. No te creas, das más ternura que un tele tuvi. Chido. El regreso, la parte 2. De nueva cuenta, se junta el rapero. El segundo mejor rapero de este pinche mundo, solo después de Claudio, ya lo tengo entendido, ¿sí o no? ¡Santa Fe Clan, ángel que salga al volante! ¡Vamos! ¿Cómo estás? Mira, medio chueco de la mano. ¡No mames! ¿Por qué te vas partiendo en tu madre? ¿Qué fue? ¿Fue en una peda? ¿Fue en una golpiza? ¿Fue en el paso de la muerte? ¿Cómo te lastimaste? No, sí, fue en una peda. ¿En una peda? Hice un baile ahí en el barrio. ¡Ah! ¿Bailaste de gavilán? Andaba bailando con las manos. ¡Bien! Yo pensé que ya nada más, este, te juntabas con la banda internacional en Las Vegas, ya, te la habías subido y así. No, ¿qué pues? ¿No? ¿Ya no? ¿Cómo te fue ahora con el pinche Canelo? Chido, estuvo chida la experiencia. ¿Sí? ¿Qué te dice el güey? No, hasta el 100, me dicen que es chido por prender a la raza. Ajá. Cuando salimos cantando de la raza, empezó a gritar machín. Tan mal, tan mal que hablabas del Canelo, güey. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo se siente estar en una pelea de esas ahí, este, en vivo? No, pues chido, la emoción, la verdad, como, como nervios, pues. Se siente chido, pues, cada, cada putazo. Sí se escucha cabrón, así. Sí. Bueno, yo estaba ahí, cerquita del ring y sí, está chido. ¿Tú te has agarrado a putazos de box, o sea, como en un cuadrilátero? Sí. ¿Sí? ¿Te gustan los... Antes entrenaba box, cuando estaba más morrillo. ¿Ah, sí? Pero no duré tanto yendo, me gustaba, como que decían, ah, pues, a mí ya me gustan los putazos. Ahí me estaban enseñando cómo darlas. ¡Ja, ja, ja! Pero sí te alcanzaste a subir al cuadrilátero. Pues ahí me llegué a poner los guantes con dos, tres. Y con mi prima, me acuerdo que cuando estaba morrillo, me pegó unos putazos. ¿Por qué? Si te ves bien fuertote. No, que no le quería pegar tampoco. ¡Ay, no, no! Le querías dar chances, ¿no? Pero sí te gustaban los putazos. No, sí me siguen gustando. ¿Sí? ¿Todavía? ¿Cuál es la razón principal por la cual te podrías agarrar a chingadas? No, es que... ¿Por mala copa? No, no soy malo ni mala copa. Porque se te meten con algún amigo tuyo, porque se meten contigo, porque... ¿Por qué? No, casi siempre cuando pasa algo así o como cuando me saco de onda. Siempre es por una razón, nunca es porque se me ocurrió o... Ni por un pedo acá personal, esos prefiero arreglarlos. Ajá. Es más bien cuando alguien la caga ahí en... ¿Por una pendejada que se calienta? Sí, por alguien que la cagó. Ajá. No, pero me cae mal la raza manchada y la raza aprovechada y la raza... Ah, eso sí. Las injusticias es lo que podrá hacer que te detone el pedo. Sí, o a veces le tiro paro a las morras o a dos, tres bandas, a mis amigos o a mi familia. Sí, pero todavía a tu nivel, este... Como que de repente ya piensa uno que traes como mucha seguridad y ya no hay tanto pedo, pero no, de repente sí dices, ah, vamos a rifar, no es un tío. No, pero sí cuando tengo cosas que hacer o conciertos o así, pues sí, yo voy a la seguridad para que me acompañen, pero no, pues no es por nada malo. Yo puedo andar en el barrio. Hace poquito estaba ahí en el callejón echándome un gallo, güey. Ajá. Es lo que estaba otra vez platicando el otro día, güey, que vas a tu barrio, güey, como si fuera ayer, güey, como si nadie te conociera. Como si fuera cualquier domingo entre semana, ¿no? Sí, pues no, es que no sé, si duro mucho sin ir, siento como que me hace falta algo, como que ando aguitado y voy y me acuerdo quién soy y me acuerdo que ahí crecí. Pero y organizas desmadres chingones, ¿no? Bailes, sonideros y hemos llevado a los invasores, a los ángeles de Charlie, a Lefty, al millonario, no, chingo de raza. Ajá, o sea, güey es de barrio. A brindis también, la llevamos también cabrones. Pusimos a brindis ahí por el barrio. O sea, güey es pesado chingones, pero pues en la pinche calle. ¿Y qué haces? Hay un escenario, nada más cierro. Pongo escenario, cierro la calle y pues también pongo escenario. ¿Qué pones, unos pinches camionetones allí a un lado? No, a la verdad se llena con gente. Pues sí, ya nadie puede pasar de tan atascado que están. Nada, mejor les digo, vénganse a bailar, público, vénganse, invito a todos los vecinos a que vendan. Ajá. Pues todos vendan ahí frituras. O sea, salve como si fuera una pinche quermés. Eh, y haz de cuenta que pues ahí jale, los taxis andan en chinga, los hoteles llenos, los camiones llenos, las tiendas, vende todo, la cerveza, no, pues todos salen jale. O sea, activas la pinche economía cuando se arma el desmadre. Qué cagado. La otra vez hasta el día les dije, eh, ahorita a las 10 de la noche pueden agarrar lo que quieran. Yo, yo les picho todo y les pagué a todos los que estaban vendiendo en el baile. Sus puestos. Sí, les dije, ¿cuánto traes más o menos? Los mandé antes para que no me dijeran otro, otro número. ¿Qué quieres? Estás colgándote de la luz con tus pichos diablitos a huevo. Mira, nada más que lo viera. Entonces les pagaste a todos sus biches, este. Sí, les dije, ahorita a las 10, yo ya sabía cada quien cuánto tenía más o menos y les dije, pues ahorita les voy a comprar todo. Ah, mi guioneta. ¿Para qué se acaban ya? Sí, mon, les dije a la gente, a las 10 ahorita para que todos agarren lo que quieran, todo gratis. Ajá. ¿Dónde, en el Madison Square, en la calle, güey, en el pinche barrio? En la calle. En la calle. ¿Qué te dices? No se puede. No, pues no les digo dónde va a ser. Nada más llegas diciendo. Así como te inventé la fecha de mi cumpleaños. El pinche, para que sepa, el otro día Santa Fe me dice, pinche ángel. Oye, ¿qué pedo, güey? Lázate a mi cumpleaños. A huevo, güey. ¿Cuándo es? Ahorita es media hora. No, vamos. Nah, sí se puede, perro. Pinche fiesta va a durar un chingo. Aquí te esperamos hasta la hora que llegues. Yo te compro los vuelos, si quieres, pásame tu nombre. Ah, cabrón. Este, ni a putazos llegaba. No, pero para que le caigas a mi cumpleaños en noviembre. Ah, no, pero le dije, no, no llego, güey. No mames, ¿a qué hora llegas? Pues llegaré a las ocho de la mañana. Aquí vamos a seguir, me pedo. Va pa' largo, carnal. Perdóname, es que todo fue así de pronto. Todo salió de rápido, pero está chingona la fiesta, carnal. Aquí voy llegando yo apenas. Yo también vengo de Puerto Vallarta, toqué todo el fin de semana. Pero jálese, carnal. Aquí andamos, aquí lo esperamos. Aunque llegues en la madrugada, lo que sea. ¿Cuántas horas de cumpleaños te avientas de peda, de fiesta? No, apenas este que viene me voy a romper récord. ¿Cuál es tu récord hasta ahorita? Pues todo el día, toda la noche. Pero la idea es hacerlo dos días ahora. No mames, es que como si fuera boda. No, va a estar chido. Quiero llevar a los Tigres del Norte, pero apenas les voy a escribir. Tu vida es la fiesta. Porque te dedicas obviamente a cantar. Obviamente no es lo mismo estar disfrutando que estar chambeando. Pero ¿qué es lo que te das? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces distinto cuando estás festejando tu cumpleaños? O una fiesta en la que se te pegue a tu pinche gana. Así que dices, no mames, solamente una vez al año hago esto. Pues escuchar a alguien que a mí me gusta mucho. Ajá. Como... ¿Casi no vas a conciertos de otros compas? Sí, pues sí, voy de repente. Ahí que hay chance. Hemos ido a ver al Pesacluma, al Karim León, al EDM. Cuando van para allá, para Guanajuato, como ahí tengo paro en todos lados. Ah, huevo. Les digo, ¿qué onda? O a veces les digo a los artistas, ¿qué onda? ¿Vas a estar acá? ¿Qué onda? Ajá. Pero así en mi cumpleaños me gusta poner a alguien que me guste. Por ejemplo, en mi cumpleaños pasado tocó el Arley. Y me gustan sus ruedas. Ah, huevo. Me chido. Y de ahí también se van armando y se van organizando. Grupo firme tocó hace dos cumpleaños en mi cumpleaños también. Grupo firme, Luis R. Me van a pasar aquí droga. A ver, acabe la droga. Agárame la droga. Ay, pinche Golden. ¿Qué pasó? Pinche cara de mi miembro. Ay, ya no partes droga así. Todo esto. No, mami. Espera, te trajeron tu comida. Chido la banda. Nos vemos bien. Chido la banda. Varia gente en mis cumpleaños. En el cumpleaños este pasado, ahí andaba el Peso Pluma, los plebes del Rancho. Ajá. ¿Quién más andaba ahí? El Horacio. No, pues mucha gente pues que a mí me gusta su música y se siente chido en mi cumpleaños escucharlos ahí. Oye, yo no sé si pasó recientemente, o sea, más recientemente, o tú ya eras parte de este pedo cuando se han combinado tantos estilos musicales como que antes eran por escenas, ¿no? La escena regional, la escena del hip hop, la escena del pop, pero ahora ya todo el mundo está bien pinche combinado, ¿cierto? Sí, pues sí. ¿Te tocó ese cambio o desde que llegaste tú a este desmadre ya estaba así todo hecho? Ah, sí me tocó ver cómo se hizo la combinación y cómo, a lo mejor no todo pues, pero desde Guanajuato, desde donde yo lo vi en los barrios, pues yo me acuerdo cuando empezamos a hacer cumbias y la gente de mi barrio me decía, ¿cómo va a ser eso? Ajá. Y yo les decía, pues qué, hace muchos años pues, no, pues es que somos raperos y pues eso, no sé, como que se respeta y le digo, Simón sí respeta, pero pues eso qué tiene que ver, que también me gustan las cumbias y empecé a tocar el acordeón y todo y me lo, yo como que tenía miedo de que siempre me han gustado las cumbias, siempre me ha gustado el Chalino y siempre me ha gustado cantar también esas rolas pues de regionales, pero quién sabe como que perdí la pena, a lo mejor como en el transcurso que fui creciendo, por ahí a los 13, 14 años empecé a decir, me gusta esto y no me da pena que me vean escuchando a Chalino, ahí en el barrio, cuando ahí todos, según todos, escuchando rap, o sea como que, sí, pues sí entiendo la cultura y se respeta, pero pues sí me tocó como que aventarme el tiro con los de mi barrio. Pero si antes te veían feo y ahora, pues es muy normal, güey, ¿no? Es muy de moda. Ya no nada más, yo lo estoy haciendo, no nada más en el rap, pues, o sea, en todos los géneros está pasando lo mismo y a lo mejor por eso pasó acá con nosotros, porque pues también fuimos parte de todo ese cambio. Pues tú mismo estás diciendo, ahí en el pinche barrio, un día, este, no, yo me aventé ahí los tiros. Al millonario y otro día grupo firme, y no hay pedo, ya todos la pasan de huevos. Sí, porque, pues es que la gente nada más a veces porque, como que... Por llevar la contraria. Sí, por ser parte de algo y si no eres parte de eso, chinga tu madre, algo así. No, pues no, pues yo como que le enseño a la gente todo lo que me gusta, mi realidad, pues, por eso digo que me gusta el Chalino y Vicente Fernández, todo ese tipo de música, porque eso a mí me ha enseñado a cantar, las de rap. Sí. Entonces, como que, pues, no me da pena porque he aprendido de todo eso. Pues con este pedo de que las colaboraciones están a tope, pues también se ha hecho una pinche comunión chingona, una pinche comunidad chida. Y no mames, el putazo mediático mal pedo de mucha gente que sufrió la pérdida de Lefty, si estuvo medio cabrón, ¿no, güey? No se había dado un madrazo tan masivo, porque era un güey que tenía muy en común un chingo de banda que lo querían un chingo, ¿no? Sí, yo creo que también fue él parte de este cambio y él, así como yo, él también se tuvo que aventar el tiro con su raza allá de Sonora, con la gente que lo vio haciendo rap desde que empezó y luego lo vieron ahí con el grupo firme o con los del regional y como que también él hizo ese cambio, pues, yo me acuerdo porque, pues, yo conviví con él, yo estaba ahí en alzada y, pues, tuvimos una amistad chida y yo lo conozco desde antes que estuviéramos en alzada, desde antes que yo estuviera en alzada. Entonces, siempre lo he mirado haciendo, lo miré haciendo rap y él también fue parte, pues, del cambio y también se aventó el tiro. Por eso les pegó a todos porque tenía muchas amistades, no nada más del rap. Claro, la gente obviamente lamentó muchísimo que haya pasado. Yo, como tuve una amistad con él y como lo acababa de ver hace dos días ahí que lo llevé al baile en mi barrio, como que, pues, a mí sí me pegó machín y yo me fui al hospital cuando, cuando me dijeron, me habló el Turek, me dice, oye, carnal, creo que se murió el Efti. Dije, no mames, yo estaba en mi cantón, yo andaba como con ansiedad, así andaba como en los últimos días, así como, esos días así yo como, sabes, sí, ¿no? Como que sentía algo, no sé, sabes, yo creo por mis problemas también, ¿no? Pero, quién sabe, me sentía así como ansioso y luego me marcan y me dicen eso. Claro. Dije, no mames, no, me fui al hospital, agarré dos, tres carnales, vámonos, vénganse. Ajá. Y me fui al hospital, no, pues, les dije, es verdad, yo quería que me dijeran que era verdad. Ajá. Pero yo llegué ahí, pues, estaba viendo un chingo de polis, un chingo de, de camionetas ahí bien placosas. Ajá. Dije, no, yo creo que sí valió madre. Y vieron, entré en un carro normal y, pues, estuve abajo en el estacionamiento, ahí hablando con algunos de Alzada, pues, chale, pues, ahí estuve con ellos, con, con su dolor de, Ajá. De la raza que apoyó siempre al, al este. Claro, mucha gente, inclusive después, ahora, ahora que con lo de Canelo, oh, mames, hubiera estado ahí también, cabrón, y, de hecho, traías tu pinche chamarro también ahí en nombre de Lefty, ¿no? Sí, ahí le puse Lefty, Can Zampan. Ajá. Y eso, también, es una forma de recordarlo siempre también, ¿no? Sí, no tengo que decirlo, pero, yo sé el dolor que, que me causó, porque yo, pues, yo también lo apoyé y yo también le ayudé para que saliera adelante y por eso es que duele, porque cuando uno entrega la amistad y, y das algo de corazón, por, te duele cuando esa persona lo pierde o hasta la, la vida pierde, pues, se siente feo, porque yo le regalé un disco cuando a mí me estaba yendo chido y, y es como que digo, chale, si se siente gacho, pues. Yo me acuerdo cuando nos vimos de las últimas veces, cuando nos vimos en el otro volante hace un par de años. Pues, güey, a ver, estabas, ya, ya, ya estabas sonando cabrón, pero, pues, estabas entrando fuerte a estar en el, por así llamarlo, no lo digo de forma despectiva, en el pinche montón, pero resulta que te has convertido, pues, en el pinche rapero mexicano más escuchado, eso dicen los pinches números. Pues, sí existe una diferencia entre el pinche Santa Fe Clan que empezaba y que era una promesa, el güey que ya estaba en medio de todos dando chingadazos y echándole huevos y el güey que ahora tiene que poner el ejemplo y un poco, de repente, hasta abrir camino, güey. ¿Cómo has vivido ese proceso? ¿Te ha gustado o a veces como que lo has sufrido en él? No, yo creo que yo siempre he sabido lo que he querido ser y siento que voy bien, pues, que quiero llegar más lejos, por eso nunca me aprovecho, pues, de lo que tengo, de la gente que me escucha, siempre sigo siendo igual porque siento que, no sé, a lo mejor Dios me puso en este lugar porque sabe que yo puedo con todo, el dinero, la fama, las morras, todo lo he sabido controlar y me he equivocado, pero he aprendido luego, luego de los errores. Sí, no eres perfecto, pero... No, pero he aprendido, soy inteligente y bien trucha y entonces, pues, es algo muy difícil, es una responsabilidad muy grande, pero sé que puedo y sigo echándole ganas porque, pues, así como muchos lo han cumplido, pues, sé que también yo puedo y también le voy abriendo el paso al tornillo, a mi clica, para que vean que sí se puede, pues. Pero siento que sí está cabrón, güey, como que entre más creces, más duro te van juzgando y más duro te van tratando, así como existe también la parte donde te aplauden y te quieren un putero, pues, también hay güeyes que quieren ser un poquito más manchados o como que pasa, ¿no? Hemos visto un par de veces que por pendejadas que te agarró la pinche tira, güey, por pendejadas, ¿no? Ah, pero yo creo que como yo crecí en el barrio, eso yo lo aprendí desde niño, a respetar, a los desmadres, no sé, siento que ahorita no la cago por una pendejada, más bien la cago de cosas que no sabía o de arreglos o finanzas que hay en la música que voy aprendiendo, pues, y me gusta enseñarles y decirles cómo es la realidad de este rollo. No quiero ser yo el mejor, yo quiero que todos tengamos muchos números, así como los de regional, o sea, yo eso quiero para el hip hop, para el rap, que todos tengamos, yo casi nunca me fijo en eso, es decir, tengo más o menos, no, la neta, no, yo los veo a todos por igual y quisiera que algún día todos tengamos un chingo de números. Pero mira, yo con lo poco mucho que te conozco y de repente sí me emputaba así, como cuando vi que te agarró la tira, ¿no? Que se decía, no mames, o sea, te están agarrando a un pinche artista, cabrón, porque es lo que eres, es un pinche, güey, un cantante, güey, que ayudas a un chico de banda y que te están agarrando a lo mejor nada más porque te están echando un gallo y te tontan como si fuera un pinche delincuente, güey, y es como pinche frustrante porque a lo mejor, no sé, güey, porque nada más te vieron entre las sombras que estabas todo tumbado y tatuado, güey, y te trataron de yoculero, ¿no? No, pero es lo que te digo, esas cosas como que sí a veces pasan porque pues se salen de control o a veces andamos en otra ciudad o pasan pues diferentes cosas, ¿no? Pero, ¿sabes que te confundieron o qué? No, de donde yo soy, siempre como que he aprendido a cómo ser con la gente, entonces por eso mismo hice eso porque yo les dije a los polis, ¿saben qué? Yo voy a salir para acá, me voy a echar un gallo, ustedes me van a echar a correr, y entonces, o sea, ya hasta soy amigo de ellos, ajá, es porque han pasado muchas cosas que me hicieron ser inteligente y no ponerme en contra de ellos o no, siempre respetarlos y todo, hasta los soldados me han parado y todo y ya como que ya aprendí y ese video lo que dices, ha de ser uno que me echan a correr, ¿no? Sí. No, ese yo lo organice, jajaja, neta. ¿Por qué lo organizaste así, güey? Pues, nada más se me ocurrió, no por quemarlos, va, pero. Estuve grabando. Párate, párate, párate. Estoy grabando un video. Ya, ya estuvo, ya estuvo. Estoy grabando un video. Párate, párate. Todo bien. Pero no sé. ¿Para la vida de Cholo o qué? No, que estábamos nosotros anunciando una gira. Ajá. Y pues dije, tengo que anunciar la gira de una manera. Que se escuche. Que se escuche. Oh, ya mercadólo, güey. ¡En exclusiva! ¡Fantafé preocupa a sus fans a propósito! A lo mejor tú te esperabas que, este, empezaba a crecer la fama y que, y que, este, pues, respetar y apoyar a tu clica y la música, la chica, pero no mames, güey, ¿cómo ha sonado también en los pinches programas de chismes y en las pinches revistas y las notas rosas, güey? ¿Eso te lo esperabas también, Ronel? Pues es que cuando empecé a ver como que allá había mucho ruido. También lo organizaste, ¿no? No, no. No, como que dije, no, pues no hay pedo. Y siempre mi mamá me ha dicho, me platico con mi barrio, con mis amigos, pues. Y nada, me dicen, hombre, tú no hagas caso. Y siempre he sido como que sé que a lo mejor a alguien no le va a gustar o alguien va a estar en contra de cualquier cosa que haga, buena o como la quieran ver, pero siempre hay alguien que se pone en contra o que no está en el mismo canal que tú y como que nunca me he interesado eso. Ni les hago caso, sigo yo en lo mío. Sí, pero te meten en pelo de faldas, de las morras. Y dices, ay, ¿con quién andas a taferna, chica? Que la pinche cadena, que tu chavito, que la otra, que la ex, que la próxima y que la chica. No mames, pinche Fernando Colunca, no mames, ya. No, pues es que, pues, ay, ni modo que, nada más yo. No, pues, yo, a mí porque me ven siempre. Exacto, ese es mi punto. Todo el mundo anda de culero, pero pues aquí el de moda es el pinche tatuado, güey, vamos a hablar de pinche en Quesada, güey. Sí, pero no hay pedo, yo soy bien trucha y sé cómo hacer las cosas. Y he aprendido porque pues yo nunca pensé que me iba a hacer famoso. ¿Era de mentira o de verdad tu relación con Karel y Ruiz? Porque yo me amputé, ¿eh? Porque, ah, primero, este, se enamora de mí y después veo que me estás, este, pedalando con la bicicleta, ¿qué pedo ahí? No, ahí hicimos una rola nomás. Ya vamos a ver cómo se cargan los chavitos. No, andan en... ¡Pónganse a estudiar, bolas de culeros, por si no se van a terminar con el Santa Fe Clan! ¡Aaah! ¿Tú hasta qué año estudiaste? Yo, hasta la secundaria nomás. Pues sí, lo bueno, desde el talento ya eres huevón, ya no hay pedo. No, pues una vez me dijo un vato chingón, me dijo, si no te gusta la escuela, enséñate a vender. Ajá. Y pues así, pues sí, vendo música. A huevo, vendes conceptos artísticos. ¿Verdad o mentira? ¿Truco publicitario? ¿Una más de tus tretas publicitarias y mercadotécnicas? No, así fue, o sea, sí fue real, pues somos compas. ¡Ay, compas! Pero no, hace mucho no le hablo, pues... ¡Pues son cámaras de mi miembro! Yo a mis compas no les meto la lengua. No, estuvimos ahí haciendo unas rolas y todo ese rollo. Ahora es artista, ahora es la pera. Pues estábamos grabando el video y andábamos bien pedos. Y una cosa llegó a la otra, pero quedaron como compas. No, sí, o sea, todo chido. Pues hace mucho no cotorremos, pero no, todo chido. Siempre fue como una amistad chida y como que unas pláticas chidas. No, pues yo creo de esas amigas. Me entendía, pues, que yo soy artista y ella, pues, hace sus cosas, sus fotos y todo. Ajá. Y pues está chido, ¿no? Pues igual anda en chinga y anda para allá y para acá. A lo mejor no. Todos la ven de una manera, pero es responsable y es trabajadora. Es chambeadora, chambeadora. Sí, ¿no? Pero ¿a qué saben mis papás? Ya, los que les vale verga el rap, te preguntan de tus novias, ¿no? Sí. ¿Qué opinas? Los señores, a veces te dicen. Las señoras, los señores. Como que en esa banda te dicen, ¿qué pedo? Ya una coñera. ¿Qué sientes de que tu vida amorosa sea de interés para el mundo del espectáculo? Ah, pues. ¿Raro o no? Pues a la vez está como interesante, es como algo prohibido, pues. Ajá. Porque, pues, no sé, si quiero andar con alguien o hacer algo que yo quiera hacer, pues. Es como, es como que hay, hay tensión, pues, hay emoción. Ajá. Y no nos tienen que ver y, como, está, está, está chido, pues. Pero a la vez está un culero que no puedo ir al cine, no puedo ir a comer. Exacto, si te metes un rollo de paranoia un poco, ¿no? De que, puta madre, me van a ver y me van a empezar a chingar. No puedo ir a ningún lado. Allá en Estados Unidos, sí, está chido allá porque, no sé, la raza es diferente y, no sé, como que, pues, no me conocen tanto. Ajá. O a lo mejor, como que, apenas va leve, o me saludan, ¿qué onda? O sea, ¿qué onda? Sí. Pero aquí, no, pues, si salgo a un restaurante yo solo, no, sí puedo ir, pero tengo que ir con dos, tres, para que me vean en una plática y ocupado. Y eso hace como que, pues, Simón, siempre les doy las fotos y todo, pero si voy yo solo, ay, sí se me hace una fiesta y no hay nadie que me ayude a controlar la fiesta. No, miren, por ejemplo, eso, eso también me llamó la atención, güey, que hace rato que estábamos en el estacionamiento, que se juntó un chingo de banda, güey, ¿no? De chavitos y adolescentes y demás. Yo le preguntaba a tus compas, ¿qué pedo contigo? Y la fama en ese sentido, de cómo atiendes a tus fans o no, te haces pendejo, la sufres, te enojas. No, siempre, no, siempre les doy, no, no, no me enojo, siempre me da gusto. ¿Y por qué les escupiste a la señora esa? No, siempre me da gusto. Siempre me da gusto ver a los morrillos, a las señoras, o a veces digo, no mames que me escuchas, porque es una señora o un señor, así que digo, no, qué chido. Ajá. Y pues trato de también no enfocarme nada más en andar ahí dando fotos porque no me gusta ser así como creído o así. O sea, cuando salgo a la calle no salgo para que se tomen fotos conmigo, ¿me entiendes? Claro. Como que sigo mi vida, o sea, no me clavo en la fama, sigo mi vida y sé cómo llevar mi vida y también estoy con la raza, pero pues no ando por la vida dando fotos, pues siempre ando en una misión y en algo, trabajando pues. ¿Cuál es tu misión en la vida? Pues ser chingón y que todos puedan ser chingones, ayudarles a que todos sean chingones. Y ahora que estamos hablando de las colaboraciones, vienen unas chingones, yo tengo unos pinches contactos bien cabrones y sé que vas a ir con los de pinche Grupo Frontera. Sí, ahí estoy escribiendo algo. ¿Sí? Sí, yo creo que en estos días se las mando, nomás estoy agarrando la idea y… Esos güey, cuídate bien la cartera güey, sube pinches de este frontera. Igual, la idea es escribir algo con el Barrera y enseñárselos a los Frontera. Ajá. Pero yo estoy agarrando ideas. ¿Sí? Ah, traigo un chingo de cosas ahí, un chingo de jales. También con mi compadre, el 69, me dijeron que tal vez te vas a juntar ahí. Sí, a él ya le mandé dos rolas. Porque dicen que hasta fuma marihuana. Ajá. Que toma, también. Que toma, mucho. No mames. No lo he conocido en persona. A los del Grupo Firme los estaba sentando, imagínate, de la peda. En la fiesta así cabrona, ¿quién, este, dices, no mames, mi respeto es como aguanta güey? Eh, yo creo el Edwin. De tal, la cita negra, así de la chica. Sí, se va recio. Y está chido el cotorreo con ellos porque se la pasan cantando y yo también pues me gusta mucho la música. Y ahí estoy haciéndoles las armonías y todo y está chido el cotorreo. Eso sí. Y canta chido, pedo. O sea, me gusta verlo cantar pedo. Sí. Es que eso me llama la atención. Porque le pone como sentimiento bien chido. Y me llama la atención que pues es un cantante cabrón. Se supondría, es como, luego entre los comediantes dicen, no mames, nadie se va a subir a decir chistes, ¿no? No, en una fiesta de comediantes. Pero aquí con, sobre todo con este pinche Edwin y otros tantos del regional, aman cantar cabrón. O sea, hasta sus ratos libres se la pasan haciendo concierto para sus compas, ¿no? Sí, la otra vez estábamos ahí en un cantón que se estaban quedando. Estábamos ahí nomás en una alberca. Ajá. Nosotros nomás y estábamos cantando. Neta, y está chido pues el pasar el rato así. ¿Tú lo hacías así? Yo así soy. ¿En otra bolita de amigos también cantabas? ¿O con estos güeyes son los primeros que te toca que les gusta seguir y seguir cantando? No, yo siempre soy así. O sea, yo siempre traigo música aunque alguien no la traiga. O sea, en mi barrio éramos así cuando yo vivía ahí, pero ahí hacíamos freestyle y nos poníamos a improvisar y siempre teníamos rolas y era como cumbias y bailábamos. Era como que con la música cotorreábamos. Ajá. Pero no, pues no, o sea, desde que me fui a Guadalajara me fui yo solo y como que siempre estuve yo solo pues y siempre fui yo en mi rollo, yo escuchando música. Por eso cuando conozco gente que les gusta la música así como a mí, me llevo bien chido. Claro, y ahí aprovechas también. Sí, me suelto. No, yo cuando me invitan a una fiesta, ayer, antier fui a una fiesta y ahí estaba cantando el hermano del Valentín Edisualde. ¿Ah, sí? Y me invitó a cantar y no, ya no me quería bajar del escenario. Tengo como vicio cuando agarro un micrófono, no, ya no puedo soltarlo y me gusta cantar y cantar. ¿Cuál madre, la que sea, cuál? Que no me la sepa, busco la letra y las saco. Ya, todos cantan así, viendo el celular. Ya les vale verga. ¿Qué otra colaboración viene? Así rarona. Estoy hablando ahí con el J Balvin Le mandé unas ideas Con el Nicky Jam También le mandé ahí otras ideas ¿Qué pedo con eso güey? También está bien loco El Babo también grabé una con el cartel Es más normal que grabarlas con Babo Yo sí te veo grabando con Babo Pero como estos güeyes Que están haciendo los crossovers Como el pinche Bad Bunny Cuando hizo con el grupo en frontera Lo que pasó con Shakira Y fuerza rígida güey O sea que gente que ni de puta madre Sí yo y el Balvin vamos a hacer algo Algo raro Es la idea Pues yo le mandé también opciones De algo de reggaetón O cumbia o algo así Pero también le mandé algo Como lo mío pues Esto lo escribí por esto ¿Va a ser más para tu estilo o más para su estilo? Me dice no está chido Dice eso suena diferente Vamos a sacar algo Con el Maluma Con el grupo firme también güey No y acá pues No sé si vayamos a combinar el reggaetón con el rap O algo como con melancólico O algo así va Pero va a ser algo chido Estamos ahí agarrando ideas ¿Qué te gusta cantar más Como de medio de amor o de desmadre? Hace rato venía platicando con el Maluma Le digo oye tengo puras rolas tristes Me dice sí Y la otra vez estaba haciendo playlist Dice y todas son de algo malo De algo triste Y le digo de Y por eso te digo que hace rato venía escribiendo una de amor No hasta voy a hacer una Pues sí pero el amor también puede ser acá toda como este Ah bueno está media triste Ajá Pero estoy hablando de amor Es para una amorrita ¿Te considerarías un experto del amor? Pues yo creo sí Pero nadie me ha conocido de verdad Ay amor No como que Sabes Se quedan con el artista Ajá Y a lo mejor pues Desde antes que Que llegara todo esto Yo siento que ya era un artista Desde los 13 años pues Que empecé a producir A hacer pistas Pero Pues en ese entonces no me querían Porque yo capturaba Pero ahorita Pues muchas veces pasa así Que ya nada más es porque soy el Santa Fe Y ni conocen al ángel Sí no Muchas ni Nunca conocieron Ni mi barrio Ni mi familia Y pues eso es lo que soy Entonces si sientes que a veces es difícil Haberte convertido en Santa Fe Clan En lugar de ser ángel Ay no mami Yo emuse mi edición No No es difícil Porque sé que puedo Por algo me aferré A lograr lo que he logrado Sí te costó tu trabajo Sí Pero a veces Todo me lo he ganado yo pues Sí pero a veces te topas con este pedo Sí pues sí Pero es como unas por otras Yo me acuerdo Estaba platicando con mi mamá Hace días Me acuerdo cuando no teníamos Para los tenis Para la escuela No teníamos para comer Empeñábamos Las teles Mi play Un día me lo empeñó Mi mamá ya no lo sacó Se lo dieron sin disco Y sin control Neta o sea Teníamos una vida Teníamos una vida La neta bien amorfa Así bien Como bien baja Y mi papá Recogía fierro viejo Y después lo íbamos a vender Y pues era una vida Que no teníamos Ni uno de 500 Uno de 500 Era muchísimo Neta Entonces A lo mejor por algo Leo que le dije a mi mamá A lo mejor por algo Dios me puso en En tu panza mamá En tu familia Porque pues yo 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 puedo Y yo sé hacer música Y yo los iba a sacar adelante Le digo Gracias por traerme al mundo Dice que no les dan alas A los alacranes Si fueras un güey pulero Igual nunca te hubiera ido Chido Si pues también estoy En una familia Bien En una familia De respeto O sea de valores Y mis papás siempre Me enseñaron Cómo ser Para lo que sea Me dicen Tú puedes ser lo que quieras Pero Tienes que ser una persona chingona Aunque Seamos pobres Lo que sea Ánimo Y pues como que Me acuerdo del pasado Y digo No pues Está bien Pero yo me las ingenio Para las Las cosas que no se puedan hacer Que tus problemas sean esos Si Pues bueno Prefiero a tener hambre Y a veces me dormía sin comer Y decía Chale Una vez nada más teníamos un pepino Y nos comimos un pepino Y hoy mi carnala Con limón y sal Ajá Y me sentía bien culero Yo como que lloraba Y pues yo estaba morrillo Y no Y en la mañana No había nada Para llevarme a la escuela Ni dinero Y a veces me daba 10 pesos Mi mamá ¿Para qué te alcanzaron Eso sirve? No los guardaba Para gastarte los en bonas Para echarnos una cagua en la tarde Pues si No pues no Yo pedía pesos en la escuela Ajá ¿Taloneabas? Pedía pesos Y ni modo que no trajeran un peso Y entonces no les caía mal Y siempre traía dinero Y siempre traía dinero Y también daban 5 a veces De 2 porque no traían cambio Ajá Ay pedo No gracias Le digo ahora que yo traiga Que chingón calma cabrón ¿No? O sea Pediste en su momento Y no pediste Ninguna millonada Pero Estirabas la mano Para pedir ayuda Cabrón ¿No? Sí porque yo quería llegar Con una coca a la casa O llevarle a mi mamá Dinero para que compraba comida Sí No y ahora Que tienes también Regresas a la comunidad Así como dices Sí Ahora a lo mejor A mi mamá no le falta nada Y a mi papá tampoco Ajá Pero Pues a muchos de mi barrio Si les hace falta Y a muchos vecinos de ahí Pues De una u otra manera Los trato de apoyar Y tengo ahí los estudios Las barberías Y les doy trabajo Tengo como 300 gente Que trabajan para mí Órale Es esta poca madre ¿No? Pero también es un pedo Organizar todo eso Pues mis hermanos me ayudan Y el majo Y ¿Estás saltando tus hermanos? No No ya Vale No te apuntes otra vez Santa Fe Qué chingón Haberte visto otra vez Gracias Casi te empanto la madre Otra vez Este Qué chingón Que te siga yendo chido Y seguramente La vas a seguir rompiendo Muchas gracias La idea Y vamos a ser testigos De todo eso Sí a huevo Ahí te pasan un puño de rolas De las que voy a sacar Órale güey Para irlas poniendo O qué pedo Vamos a seguir Este Y luego Luego Que viene Un amigo dormido Y ya vamos a frenarlo Agárrate Lo voy a frenar A ver No mames No se despertó No se despertó A ver voy a frenar No mames No mames Casi me loco Mi madre güey ¿Estás bien güey? Me clavé el tubo Cuántos años llevas ahí güey? No mames güey Aquí vivo Estaba echando monas a la vaca Conmigo a dormir Pinche Pérez Moneándose atrás Desde hace tres días Cuando son huele a pinche mierda güey Cuando son huele a uñas Nos despedimos con el grito de guerra Peluche no lo estuche ¡Suscríbete al canal!